Amarillo 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 ¿Qué pasa perro? ¿Cómo andamos? Porquería ¿Cómo andamos perro sucio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué tienes por ahí? Mira un carnotauro Uh, bien Sí, pero nivel 10 era Ah Ajá, cuéntame Uy, me estoy muriendo del calor Tengo calor Sí, hay como una ola ahí de calor Ah, ok ¿A cuánto está el calor? 44 Por fin perro Porque allá en Feodur Puro frío, puro frío Estaba cansado ya Jajajaja Ahora hay que ir puro calor y espera que nos vayamos para Scorch Earth Ajá, sí, 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 sí Pero me gusta perro, me gusta que hayamos cambiado el mapa Ajá, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué quieres hacer ahorita? Rapidito para estar organizado Ahorita ando en esto, mira Ahorita ando en esto, mira ¿Qué cosa? Ah, un raptor Uy, 110 hermano ¿Quieres ponernos a domar raptors? Uy, bien Mira el 40 Los locos ahí que me estaban persiguiendo Lo que necesito es carne Ah, y no se ha muerto el cocodrilo No Bueno, vamos a matar a este loco Ah, yo le di a Paulina mis herramientas ¿Hiciste alguna forja o algo? Sí, sí Ah, mira aquí está Hice un viajecito en el Tapejara para buscar metal Pero carga nada más de a 350 más o menos No descargas nada Ya llevo casi 380 de narcóticos Bien, perro, bien Bueno, si quieres nos ponemos dos más cositas Yo no tengo flechas, pero hago Yo quería los algae Bueno, vamos para allá, vamos a intentarlo Si, ya lo he jugado una vez Ah, bueno, ah, bueno Chévere, chévere, chévere Yo estoy muy emocionado porque pasemos los demás mapas Muy, muy emocionado estoy Nunca he jugado los otros mapas Y pues bueno Este lo hemos jugado No, no, no creo, o sea No creo que duremos mucho tiempo en una isla Pero bueno, lo disfrutamos, lo disfrutamos ¿El cocodrilo? Ah, no, está aquí atrás, atrás de la montaña, perro Va para allá, te está persiguiendo Pero es como tonto Perro, ¿me das permiso para ponerle carne a los raptor? Eh, sí, sí, sí Ok Vamos a ponerle carnita aquí Uy, perro, se va a despertar hermano Dale carne, dale carne Voy, 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 voy Ay, 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 ay Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Está aquí, estaba que se despertaba, bro Ah, no, no 46'3 está aquí, ya Ah, no, no 46'3 ok, ok, ok Por ese lado hay bastantes castores Por ese lado ¡Mira, murió el carno! ¡No! ¡Hay chamo! ¡Hay chamo! ¡No, hermano! ¡Hay el teri, el teri! ¡Uh! ¡Aquí, mire! ¡Aquí, mire! ¡Oh, my God! ¡Aquí, mire! ¡Pero yo! ¡190, perro! Pero es que tenías que verle el nivel ¡Estás loco, Ramón! ¡A mí me guau! ¡Perro! Tenías que verle el nivel primero Antes de sacarlo ¡No, ahora 190! Este bicho está loco Metiendo a esos pobres animales Nivel 10, nivel 20 Contra un 190 Hay que ver qué da hagas Un ser despreciable Un ser despreciable Nos cuida nuestros dinos Por lo menos ahí tenemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, perro? Me dieron un sanduca ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Y al cartón lo voy a picar Pícalo, pícalo, pícalo Ya lo piqué Tengo ahí bastante de... ¡Uy, perro! Aquí está un huevo de teri ¿Lo agarramos? ¡Ja, ja, ja! Oh, sí, para que nos desandunga ¡Ajá, ajá! ¿Tienes que agárralo? ¡No, estás loco! ¿Qué nivel es? ¿Qué me expone? ¿Qué? Vale Cuando voy llegando, está el loco parado en el piso Y yo, ay brother, justo tenía unas goleadoras Lancé goleadoras y a mi mi O sea que los tapejaras le afectan las goleadoras, no sabía Si, 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 yo tampoco Yo digo, mamá, no te la apagó, vaya Irtale, bueno, pues vámonos, no perdamos tiempo, perraco No perdamos tiempo La villa cuando quiere que le empiece a pegar La de guaya La de guaya Primera No te alejes estando, no te alejes estando que estas flechas caen Segunda, al arranca Tercera Cuarta De verdad que este tapejará da para atrás, perraco Quinta Sexta Ahí ¿Cayo? Si, cayó Cayó Pero cayó malísimo, en un lugar súper horrible Bueno, hay hienas por allá, pero bueno, lo hago rapidito Mira, mira, me está matando todo Uy, un peri, perro Vete, ve, ve Vete para la casa Si puedes ir para la base No, se fue para la base Voy a ver si llego Anda, 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 yo me encargo aquí Ractor murió Es que es 290 ese Terry, perro F Bueno Bueno, ahí hay que ir, seguir tomando Ractor Sale a tamearlo El Terry, perro El Terry es un proceso, yo, eso dura muchísimo, muchísimo Tapejara No, murió el tapejara Sarko, puta, murió Todo está muriendo Ah, perro Ay, otro Terry Ay, 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 Terry, 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 Terry Un Terry, un Terry Pega durísimo Claro que pega durísimo Es un Terry No, se está pegando ahí El Ractor A ver, síganme, síganme, síganme Bueno, F Y se marchó Todo, se marchó ¿Qué pasó con esta pejara, perro? Perro, iba llegando y se descansó encima del agua No Al lado del Terry No, perro Al lado del Terry Bueno, lo bueno es que conseguimos un... Un Argentaví, perro Ah, por lo menos Voy a ver si le consigo por lo menos la silla Hubieron bajas Hubieron algunas bajas Casi todas Murieron Algunas personas ¿Qué le pasó, osito? ¿Dónde estás? No te veo Estoy aquí en la casa De todos nuestros dinos El que quedó vivo Antiguo Quedó el Ractor Hagan forjas Varias Arriba Arriba ¿Arriba dónde, perro? No te veo Ok Arriba de la casa Ok Sube Voy ¿Qué pasó, osito? ¡Mire! ¡Rip! ¡Puta! 2022-2022 Bien, osito Bien, osito Bueno, vamos a ponernos a hacer forja, perro Que nos mandó ahí, Daga Vamos a hacer forja Me falta cuero Yo creo que aquí, en la plataforma que hizo Daga Yo creo que aquí podemos hacer forja Para que estacione el Argentaví Y de una vez descarga aquí en la forja ¿Qué te parece esa idea? Para no estar dando viajes y viajes Creo que sería bueno Creo que sería bueno Porque si lo pones forja dentro de la casa Es un fastidio Ir, llevar, traer, paz Mira Mira Inteligente Mira lo que hice Y te estoy colocando madera para que no vayas tú A buscar madera, perro Para que tú veas la eficiencia de nuestra tribu Ya todas tienen cargada Madera, perro Y te las puse aquí para que Aterrices el Argentaví Y de una vez Pan, 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 pan ¿Sabes? Más nada Más nada No sé si quieres más Más Y mire Ya hice dos más Eh Puertas de estas grandes No sé si te gusta esa 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 A esa distancia, perro Allá Está bien Y te iba a preguntar Que te parece la idea de construir hacia el agua Para no perder estos recursos que tenemos aquí al borde de la playa También Así como va esto Exacto, exacto Porque vi tus pilares Yo dije Oye Si, si Vamos a construir la playa Mejor Dos Uno Ya Ok No Nos falta Nos falta A ver Más rápido Más rápido Eh A ver A ver Tres Dos Uno Ya Ah Ha 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 Gracias.